Este ejercicio es un ejercicio de autoconocimiento, es decir, te vas a dar cuenta de cuál es tu realidad frente al amor, es decir, si te quieres un montonazo o no. Ahora estaréis diciendo todos, yo me quiero un montón. Perfecto, vamos a verlo. Venga, aquí tengo a mi conejillo de indias que nos va a ayudar hoy. Venga, vamos directamente con el ejercicio. Vamos a ver lo que nos queremos, lo fácil que nos resulta el querernos y vamos a decir una forma rápida y fácil para que eso se refuerce y que lleguemos a querernos un montonazo. Venga, cierra los ojos, cerramos todos los ojos. Y me gustaría que visualizarais o que imaginárais que delante de vosotros tenéis a alguien que queréis un montonazo, alguien de vuestra familia que queréis un montón, algún amigo que queréis un montón. Vale, ¿la tenéis ya? Vale. Pues ahora imaginar cómo le enviáis amor, cómo de vuestro corazón sale amor, lo rodeáis, esa persona siente el amor. Fijaros en lo bien que os sentís, en lo bien que veis a la otra persona. ¿Puedo imaginar que la estoy abrazando? Sí, puedes imaginar lo que tú quieras, siempre que sea enviarle amor. Vale. Sobre todo quedaros con esa sensación tan buena que tenéis. Venga, imaginamos ahora que esa persona se retira y ahora nos imaginamos a otra persona que queremos un montonazo y que tenemos muchísimo amor para darle. Y hacemos lo mismo, le enviamos amor de la forma que sintamos. Imagináis que le abrazáis, imagináis que le enviáis amor. Y sobre todo sentir ese, esa sensación tan buena. Vale. Imaginamos ahora que esta persona se retira. Y ahora nos imaginamos que estamos nosotros mismos, enfrente de nosotros mismos. Venga, envíate amor. ¿Qué tal? Venga. Hay veces que cuesta un poquito. Es raro. Ah, hay veces que cuesta un poquito. No importa, puedes hacerlo, envía el amor de la misma forma que la enviaste a las otras dos personas. Fíjate como tú mismo lo recibes. La imagen que te estás imaginando de ti lo recibe y tú lo estás dando, te estás abrazando, te estás enviando amor a ti mismo. Puedes hacer esto siempre que quieras y puedes quedarte el tiempo que quieras. Venga, podemos abrir los ojos ya. Este ejercicio es muy bueno para reconciliarnos con nosotros mismos. Sí, me he dado cuenta que no he dejado de sonreír en todo el rato que estaba... ¿Te ha costado enviarte amor en un primer momento? A mí sí. O sea, ese cambio de estar dando amor a otros, como yo creo que es más fácil hacer la imagen mental de alguien a quien estás acostumbrado a ver físicamente, que a ti, ¿no? Que no nos vemos, excepto cuando nos miramos en un espejo. Entonces, sí, me ha hecho sonreír más. Darme amor a mí. Era más raro. Es verdad. Pues esto lo podéis hacer siempre que queráis. Pero además es que ahí te das cuenta del poco amor que crees merecer o de lo poco que estamos acostumbrados a darnos amor a nosotros mismos. Eso, eso me gusta mucho. Entonces, es una forma muy fácil de reconciliarnos un poco con nosotros mismos, de darnos amor a nosotros también, porque también lo merecemos. Y de darnos cuenta que nos costaba, nos costaba. Bueno, espero que os haya ayudado un montonazo. Espero que lo incorporeis a vuestra vida y que de vez en cuando os acordéis, ¡ay, aquel ejercicio que una vez vi! Sí, porque es muy fácil. Yo creo que es una cosa de las que pararse un poco, incluso lo puedes hacer en cualquier situación, ¿no? Caminando, cerrar los ojos caminando, no, pero en el tren, en fin. Cuando vas viajando, sí. Hay muchas situaciones en que lo primero que hacemos es el móvil, ¿no? Y empezar a... ¿Qué hago ahora con el móvil, no? Pues esa acción de dedicarte un ratito a ti, ¿no? A verte, abrazarte, creo que puede ser muy interesante. Es verdad, es verdad. Bueno, si te ayudó, si os ayudó compartir, pues en vuestras redes sociales, para que ayudemos a más gente. Porque es un ejercicio muy fácil y te puede cambiar la vida en un segundo. Bueno, continuamos aquí. Nos vemos pronto. Chao. No. Quiero que repitas esto, ¿vale? ¿El qué? Esto que te lo ha sido un poco mal. Sí, vamos a repetirlo. Lo del me gusta, tal, tal, tal. Sí, todo, todo. ¿Ya? Ya. Vale. ¿Así ha salido bien? Ha salido perfecto.